Ey, 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 esto es Livorno, la pizza y aquí te pase a volar Víctor es el hilo de play Vamos a disfrutar Cuando el hambre te ataque y no sabes qué comer Ven a Vicente Guerrero, Livorno, es el lugar que vas a querer Pizzas artesanares, echas con pasión Cada mordida es como una explosión Masa fresca, queso que se derrite Sabor auténtico que nadie lo compite Del horno de leña, directo a tu mesa Pizzería, Livorno, la mejor sorpresa Livorno, Livorno, el sabor es eterno La mejor pizza de chilo de Peck Aquí te esperamos, ven ya de una vez Si buscas un buen flan, ven con tus panas Familia, amigos que se arman las ganas El ambiente es cool, la pizza espectacular En Livorno siempre hay algo especial Tomate fresco, alba, albaca y pepperoni La receta secreta que aquí solo se conoce La mejor combinación para tu paladar Una vez que pruebas no vas a parar Livorno es más que pizza, es pura diversión Ven con nosotros y siente la vibración Cerveza bien fría, también te familia Todo mundo bailando, esto es el lugar Livorno, Livorno, el sabor es eterno La mejor pizza de chilo de Peck Aquí te esperamos, ven ya de una vez No importa, amiga, no importa la ocasión En Livorno siempre hay una razón Para celebrar, para disfrutar Cada pedazo te hará vibrar Pide tu favorita o inventa algo nuevo En Livorno siempre hacemos un buen juego Sabores que sorprenden, la fiesta nunca acaba En Livorno la diversión está asegurada Livorno, Livorno, el sabor es eterno La mejor pizza de chilo de Peck Aquí te esperamos, ven ya de una vez Así que ya lo sabes, Livorno es tu lugar Pizzería en chilo de Peck, ¿dónde te vas a quedar? Ven y disfrutas de tu día especial En Livorno siempre hay pizza genial Así que ya lo sabes, Livorno es tu lugar Pizzería en chilo de Peck, ¿dónde te vas a quedar? Ven y disfrutas de tu día especial En Livorno siempre hay pizza genial